El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Hola, un cordial saludo. Ya estamos en este programa que se llama La Alcaldía Cerca de Usted, semana tras semana. Siempre llegamos con notas, con invitados, con informes que muestran todo lo que está jalonando el liderazgo en el municipio de Sonson. Este programa especial queremos desde la administración municipal hacerle un reconocimiento especial a todas las mujeres. Así que son esas damas que con la ternura, con la sencillez, con la sabiduría, con el trabajo hacen quedar bastante bien a la sociedad, como madres, como novias, como esposas, como hermanas, como amigas. Así que nos juntamos todos para augurarles lo mejor a todas las damas del municipio de Sonson. Estamos hoy en la plazuela. Esta es la avenida que conduce el barrio Buenos Aires hacia la plazuela de Henao, trabajos que está haciendo precisamente el municipio de Sonson. Ahí están reflejadas las obras que cumple nuestro alcalde Dioselio Bedoya López con todo su equipo de trabajo. Pues bien, ya decíamos que este es un programa especial sobre las mujeres. Así que nuestro alcalde va a dialogar con tres damas que precisamente son ejemplo de trabajo, de lo que es el servicio y también del talento. Comenzamos. Ya estamos en la alcaldía Cerca de Usted. Qué bueno poder volver a este espacio con vida, con salud, con ganas de hacer las cosas, con amor y hacerlas bien hechas. Dios les pague por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta su lugar de trabajo y poder compartir con ustedes y con invitados e invitadas de procesos, de proyectos, de un ejercicio humano para la dignificación de todos los seres humanos. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que para la sociedad, para nosotros como hombres, nos llena de inmensa alegría. Agradecer y bendecir la presencia de la mujer en medio de nosotros. Este mes, esta semana, que ha sido dedicada a nivel nacional a rendirle homenaje a la mujer, a ese ser. A un ser que Dios le entregó el poder de la procreación a ese don, a ese ser que con un don grandísimo le da germen a la vida. Como mujer, como madre, como empleada, como lideresa, como funcionaria. La mujer, en su desempeño como ser humano y en su desempeño dentro de una sociedad. Así es pues que bienvenidos, bienvenidas a hacer un recorrido por todo este proceso. Vamos a invitar a Amparito Rojas, una persona muy querida. Muy querida, una persona que con nosotros en estos tres años que llevamos pues se ha dedicado a ayudarnos aquí. Nosotros la llamamos para que nos ayudara al aseo, al servicio general en nuestras calles y se fue encaprichando. Amparito, un saludo muy corto para que iniciemos este proceso. Gracias, señor alcalde, por haberme invitado aquí, dame esta invitación. Muchas gracias. En todo caso, yo le agradezco mucho y me siento muy orgullosa de venir a esta invitación. Y en ese trabajo maravilloso que usted hace, que muchos y muchas la envidiamos, con esa alegría que usted trabaja en las calles, donde la pongan, en el barrio, en el parque principal, lo hace con alegría. Yo me siento valorada por todas estas personas de aquí de Sonzón y para mí es un orgullo mantener el parque en estado para que la gente se sienta orgullosa y puedan venir los turistas a mirarlo. Para mí es un orgullo tener la plaza principal en buen estado. Una de nuestras mujeres, una de nuestras damas, estamos hablando del servicio general del trabajo, de la limpieza y hermosura de la ciudad, de nuestro municipio. Maribel, usted es una persona muy joven, una persona dinámica, una persona entregada al servicio. Qué bueno poder hoy ponerla a usted como modelo frente a los queridos televidentes y decirle que usted tiene mucho que ver y que está construyendo patria, que está construyendo humanismo, que está haciendo por este territorio. Bienvenida. Bueno, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias como por la invitación. No me lo esperaba. La idea es seguir trabajando para lograr el progreso del municipio. ¿Qué concepto tiene usted del tema cuando se habla de la mujer? Unos, la mujer, muchos la dignificamos, otros no tanto, la maltratan. Tanto sufrimiento, tanta violencia intrafamiliar. Pues a ver, a mí me parece que en la actualidad la mujer ha tenido un desempeño que en los tiempos pasados no tenía como la oportunidad de desenvolverse. Entonces estamos como llegando como al papel que tenían como los hombres. Entonces ya podemos hacer varias labores. Claro, antes uno no se imaginaba una dama en el ejército. Ya hoy las vemos uniformadas con su fusil, con su pistola. Ya hay el tema y ya, ya es oficial. Ya las vemos como general, como coronel. ¿Cierto? Ya es una maravilla. Vamos a hablar con otra persona muy querida. Para los sonsoneños. La hermana Rosalvira. Hermana, bienvenida a este espacio y poderles decir a ustedes que como la hermana Rosalvira hay seres humanos que se consagran. Pues usted como religiosa, pero como mujer, como lideresa se ha dedicado a hacer un proceso muy bonito. Bienvenida, hermana. Muchas gracias. Yo vivo muy contenta acá en Sonso. Siempre había querido tener la oportunidad de trabajar en, como en el área rural o parte del área rural. Y Dios me ha dado la oportunidad a través de este espacio y en la vida religiosa de poder venir acá. Este es el sexto año que comparto vida, misión, cariño con los sonsoneños. Estoy en el hogar juvenil Teresatoa, trabajando con niñas campesinas. ¿Qué queremos nosotras lograr con ellas? Que sean mujeres en toda su integridad. Que puedan progresar ellas mismas y ofrecer ese progreso y ese apoyo a sus coterranos, a todas las personas con quienes en la vida. Ahora en el presente o en el futuro poder compartir todo ese, como todo ese legado que ellas han ido recibiendo. Como nuestras madres Teresa Toa y Teresa Guaz, que siempre decían que, y siguen diciendo porque está en el espíritu nuestro, que nuestras niñas son tesoros sagrados, talentos sagrados que el Señor ha puesto en nuestro camino. Entonces ellas querían ser y quieren ser a través de nosotras madres, maestras y amigas. Háblenos un poquito de la comunidad religiosa. ¿Por qué llegó usted? ¿Por qué buscó la vida religiosa? Desde niña me han gustado mucho las cosas de la iglesia. El servicio, el poder, el silencio. La generosidad con la gente, la solidaridad, siempre. Y yo empecé a trabajar en un hogar infantil. ¿En dónde? ¿De dónde es usted hermana? Yo soy de Medellín. Y empecé a trabajar, yo me inicié de auxiliar de enfermería. En los espacios libres, después de salir del colegio, yo iba con el SENA a estudiar enfermería. Tenía 13, 14 años a estudiar auxiliar de enfermería. Entonces trabajé dos años de auxiliar de enfermería con Cajanal. Y luego llegaron al barrio, llegaron las hermanas terciarias capuchinas a trabajar con niños. Entonces me ofrecieron, yo ya no tenía contrato con la Caja Nacional de Previsión Social y me ofrecieron que si quería, yo pues yo no sé, pero yo hago el intento. A los dos días me dijeron, vaya firme el contrato que usted sí sirve para esto. Se me fue abriendo esa faceta de la pedagogía. Y yo seguí avanzando, seguí avanzando. Yo soy educadora. ¿Cuántos años trabajó como maestra? Licenciadas en educación. Pues 30 años. ¿Y cuántos ya como religiosa? Yo soy chismosito. No, este año cumplo los 25 años, la boda de Plata. Maribel, ¿usted cómo se ha sentido en su trabajo? ¿Y cuáles son las proyecciones? Usted está muy joven, usted no está iniciando. Exactamente, llevo casi dos años trabajando en la Escuela de Música, muy contenta porque desde pequeña estuve en el proceso de la escuela. Entonces, pues primero como alumna y ya entonces tengo como la capacidad de transmitirle todos esos conocimientos que obtuve. ¿Y el instrumento de qué usted? Toco clarinete. ¿Y con qué ilusión llegó a la escuela? ¿Qué le gustaba cuando usted llegó a la escuela? ¿De dónde se veía? Toda mi familia ha sido muy allegada a la música, todos tienen mucho que ver, entonces tengo la vena de música. Entonces, entré a la Escuela de Música, quería estudiar música, pero pues en ese momento estoy estudiando gestión cultural, que también pues es una labor en la Universidad de Antioquia, en la sede de acá. ¡Uy, qué maravilla! ¿Y en qué semestre va? Voy en el segundo semestre. ¡Uy, ya va muy bien! Bueno, vámonos a un pequeño corte y ahora retornamos con Amparito para que nos hable de tantas cosas buenas que hace ella, o que hacemos a diario por este crecimiento, pero qué bueno hoy hablar con mujeres de asuntos y de liderazgo. Entonces, así es que ya volvemos. ¡Qué gran ejemplo el que nos ofrecen estas damas en esta entrevista inicial de nuestro alcalde Dioselio Bedoya López! Pues bien, como el tema es hoy, las mujeres precisamente, ¿cómo no recordar a María Martínez de Nícer? Esa gran dama ilustre sonsoneña. Pues bien, ella ha inspirado la asociación María Martínez de Nícer. El trabajo en equipo es la principal característica de estas mujeres sonsoneñas. En este mes de marzo, en donde se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, queremos destacar la labor que realiza la asociación María Martínez de Nícer, una agrupación de mujeres trabajadoras y participativas que buscan un desarrollo íntegro. Doralba Botero Flores, representante legal de esta asociación, nos relata por qué esta es un ejemplo en el municipio del trabajo grupal, de la pujanza y de la organización. En el momento tenemos 38 mujeres afiliadas, de las cuales tenemos mujeres desde los 16 años hasta ya mujeres muy adultas. Estamos constituidas hace 13 años. Es una asociación que se encarga de toda la parte, o sea, tiene que ver con el fortalecimiento a las organizaciones de mujeres del área rural y del área urbana. Poco a poco, este grupo de mujeres ha ido creciendo y hoy tiene grandes proyecciones con el apoyo de la administración municipal. Estamos terminando de ejecutar un proyecto con el Ministerio de Agricultura, que lo presentamos a finales del 2013 con el acompañamiento de Sarima. Nos colaboraron para presentarlo. Estaba finalizando el proyecto Páramo. Tocaba era hacer una presentación ante un jurado. Se hacía la presentación ante un jurado en Medellín, venía todo el jurado, venían desde Bogotá y parte del Ministerio. Y ahí ellos calificaban el proyecto. Entonces le colocaban una calificación a cada uno de los proyectos que estábamos allá presentando. Entonces fue ahí cuando nosotros presentamos el proyecto de agroindustria para la asociación. ¿Por qué nosotros teníamos ya ese proyecto de agroindustria? Porque ya venía desde cuando el proyecto Páramo, ya sí con la administración municipal. Vea, nosotros tenemos una expectativa con la planta. Hasta el momento nosotros ya terminando de ejecutar y que hemos, se logró pues ya, como le contaba, se logró toda la parte de apoyo ya con un puntaje muy alto. Tuvimos un puntaje de 91 puntos, de 100 puntos 91. Entonces pasamos a ser confinanciadas pues para el proyecto. Nos apoyaron 40 millones de pesos que la asociación, pues nosotras ejecutábamos todo ese recurso y se tenían unos rubros específicos para cada, o sea, para maquinaria, se tenía para capacitación. Tenemos una parte que es de la parte de agricultura orgánica, pero entonces esa se hizo algunos preparados para cultivos de mora y también para pasto. El empuje, las ganas de salir adelante y el conocimiento son las herramientas que han permitido a este grupo de mujeres fortalecerse como organización. La idea es que como varias de las mujeres ya tenemos un proceso muy amplio y ya tenemos buen conocimiento pues como del tema. Nosotras ya hay producción, por ejemplo, lo que es la mora, entonces ya uno sabe cómo es la siembra, que cuál es la distancia, que cuál es el tutorado, que cómo son las podas. Toda esta parte parte con Sarima y parte porque algunas hemos estudiado y por ejemplo yo soy tecnóloga en Administración de Empresas Agropecuarias y entonces ahí ya uno tiene el conocimiento y se le puede transmitir a las demás mujeres. Me parece que es muy importante que las mujeres y pues porque la asociación es muy... tiene un alto porcentaje de mujeres rurales, es como más o menos el 80% de mujeres somos rurales y también de diferentes veredas donde se cultivan diferentes productos por el clima. Entonces tenemos clima cálido hasta clima frío. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la mora, con Uchuba, el higo, que es uno de los productos que tenemos acá en Sonzón y que hay que hacerle fuerza. Tenemos tomate de aliño, tenemos zanahoria, entonces con ese es el que también hacemos lo de las salsas. Doralba Otero Flores, campesina, madre de familia, tecnóloga, líder y ante todo emprendedora, seguirá trabajando junto a sus 37 compañeras por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Me parece muy importante porque las mujeres hemos aprendido mucho todo lo que tiene que ver con toda la parte de la mujer, de los derechos de las mujeres, las mujeres se integran, las mujeres se aprenden unas de las otras. Hay muchas cosas que muchas saben pero que les pueden enseñar a las otras. Hay unas que, claro, con la ayuda del esposo y con la ayuda de la familia, pero se ha tratado de que la asociación sea una asociación donde participen o donde las actividades, o sea, muchas de las mujeres trabajan, hay muchas que les toca salir al campo jornal y a ganarse el día, que son mujeres que son madres cabeza de familia pero que también le ayudan a los esposos. A ver, yo en el momento soy madre cabeza de familia, tengo tres hijos, tengo una nieta, a ver, tengo mis hijos, tengo una hija casada, ellos preparados, pues han estudiado, tengo una hija psicóloga, mi hijo tiene, él es tecnólogo técnico en sistemas y técnico en turismo ecológico. En el momento se desempeña como director local de turismo y yo en el momento estudio, estoy terminando la carrera de sodotecnia en Medellín. Con todas las dificultades me ha tocado estudiar, pero se ha logrado pues que ya, si Dios quiere, termino el año entrante. A la persona le toca, a ver, trabajar la tierra, le toca madrugar, le toca trasnochar, o sea, son muchas cosas porque el hecho de estar en una organización, eso implica demasiado trabajo también y demasiado tiempo. Entonces eso significa que uno tiene que sacar mucho tiempo y hacer sacrificio. Un mensaje para todas las mujeres en este mes es, a ver, que nos queramos mucho, que nos respetemos. Las mujeres muchas veces no nos queremos ni nos respetamos entre nosotras mismas. Entonces me parece que el respeto es muy importante. Y muchas son las mujeres que trabajan adentro de la administración municipal. A ellas también se les fomenta la participación. Pues bien, se quiere hacer un reconocimiento a Yadira Henao. Es una entrenadora de baloncesto. Ha estado ligada también sembrando los valores a través de sus enseñanzas. Veamos esta siguiente crónica. Su pasión, el baloncesto, es su modo de vida, gracias a que hace parte del equipo de trabajo de la administración municipal como entrenadora de baloncesto. Es lo máximo, porque en estos momentos son los niños y las semillas que tenemos al lado, y son mis hijos, son los que ellos llevo hacia arriba, sembrándole algo mucho mejor, que es el deporte y más que todo el baloncesto. Es una mujer ejemplar. Desde su infancia, como deportista y estudiante, la perseverancia y mentalidad le permiten convertir sus cestas de tres puntos en su vida. En 1995 yo tuve una lección de rótula, y eso me marcó para toda la vida. Pero algo que uno quiere y algo que le gusta es uno seguir adelante y los obstáculos nunca se le presentarán. Es saberlos llevar y sacar adelante. Yadira tiene claro que los valores son fundamentales para ser una mujer integral. Amor, respeto, lealtad, sinceridad. Con sus acciones, siembra semilla en las nuevas generaciones de niñas y jóvenes de Sonzón, quienes ven en ella una modelo a seguir. Yo admiro a Yadira porque fue la que me enseñó a jugar baloncesto desde hace seis años. Yo estoy entrenando con ella, es una mujer con muchos valores, tiene muchas fortalezas, y siempre que hacemos algo malo nos dice que siempre vamos a poder corregirlo. Yadira es una gran deportista, es una persona llena de valores, es una persona muy interesante. Su meta es irradiar la pasión del baloncesto y con esto dejar huella, contribuyendo a la formación deportiva y humana. Para mí sería una cesta que se llamaría Espectacular, de unos ejercicios que tomamos del Iseo Braulio Mejía en un concurso llamado Cesta Espectacular, que nunca se me olvidaría. ¿Cómo mujer cumple con el rol de tutora, amiga, hija y también de madre? Lo mejor logro de mi vida es mi hijo en este momento, ya que lo que me enseñaron a mí se lo estoy aportando a él, o sea que él es mi espejo en este momento de lo que yo he sido en mi vida. En el Día de la Mujer hacemos este reconocimiento a Yadira, por llevar el testimonio de buen aprovechamiento del tiempo libre. Ella y sus pupilas también extienden el mensaje de felicitación a todas las demás sonzoneñas. A todas las mujeres les quiero decir que feliz día y que nunca dejen de luchar por lo que quieren. Un feliz día a todas las mujeres, que se quieran, que se respeten y se valoran. Un feliz día para todas las mujeres. El himno de Sonzón dice en su letra textualmente, mujeres que inspiran amores y por eso precisamente a lo largo de los años, grandes damas han hecho alarde de lo que es el coraje, la tenacidad, los valores representados en sus grandes obras. Así que volvemos con la segunda parte de esta entrevista en la que nuestro alcalde hace honor al trabajo de estas damas. Volvemos desde aquí, desde el despacho de la alcaldía municipal. Y estamos hablando de la mujer a plenitud, con tres damas que cada una, una desde los servicios generales, desde la casa, desde su sitio de trabajo, ofrece un servicio maravilloso. Otra, muy joven, que desde su proceso musical, desde sus sueños como artista, operar unos instrumentos, hoy tiene mucho para ofrecerle a nuestra población, a nuestra juventud. Y con una religiosa, hablar de su vida religiosa, pero también hablar de su proceso como líder, de lo que viene haciendo por la dignificación del ser humano. Volvemos con Amparito. Amparito, por ahí la he visto muy juiciosa. Yo me imagino, Amparito, por la mañana antes de salir a su trabajo, ¿cómo será ese afán en la casa? Pues, señor alcalde, a mí siempre... Para dejar todo organizadito. Sí, a mí siempre me ha tocado durito, porque a veces le viene a unas situaciones difíciles. Entonces, como a mí me toca levantarme por ahí a las tres y media, a cuatro de la mañana, porque yo, pues, a mí me toca lidiar con mi mamá, porque ella está en un... Está ya en cama de, pues, en una... ¿Ella está postrada? Sí, está postrada en la cama. ¿Qué edad tiene su mamá? 85 años. ¿Y qué tiene, qué padece? Ella le cayó una enfermedad. Hace tres años estamos lidiando con ella. Le cayó una enfermedad y entonces ella ya no pudo volverse a parar. ¿Y quién le ayuda cuando usted está trabajando en la casa? Una hermana mía. ¿Otra hermana? Sí. Sí. Ya lleva mucho tiempo. Sí, alcalde, ya tres años. Qué bueno. Entonces, este empleo, pues, lo hace usted. Claro, yo ya sé por qué lo hace con tanto amor. Porque le sirve mucho, ¿cierto? Sí, señor alcalde, mejor dicho. Con agua del páramo, ¿cierto? Sí. ¿Y se ha sentido bien ahí? Sí, me ha sentido muy bien, gracias a mi Dios. Y muy bien recibida y muy bien por jefes y superiores. ¿Y usted se siente muy orgullosa? Muy orgullosa, señor alcalde. ¿Qué le dice usted a las personas que también desarrollan estas actividades? ¿Qué mensaje les da? Que no, que muy bien, muy bien, pues, muy bien, como mucha generosidad y, pues, muy bien, pues, como... Porque usted hace las cosas muy bien hechas. Sí, muy bien y mucho amor, con mucho amor. Y como uno atenderle a los turísticos, como con... Cuando le hablan a... pues, así le hacen una pregunta, como hablarles uno con esa generosidad. Y tenerles el pueblo bien bonito. Tenerles el pueblo. Para los propios y para los visitantes, ¿cierto? Sí, señor alcalde. Y alguien en las fiestas del maíz, que eso sí que va a ser una trabajada bien complicada, ¿no? Sí, eso es una trabajada. Nos toca trabajar día y noche. Día y noche, señor alcalde. Para tener ese parque bien bonito. Bien bonito. Y siempre, siempre, hay que tenerlo bonito. Sí, y bien deservadito. Eso. Entonces, usted le está diciendo a la gente que hay que hacer la labor con amor, con entrega, y que tenemos, ¿qué es cierto?, responder. Sí, responder y ser bien responsables en el trabajo y desempeñar un buen empleo. Ajá. Bueno. A nivel, muchos niños y niñas tienen esa gran ilusión. Y otros y otras, pues, que ya lo están haciendo desde la escuela de música. Es el sueño suyo como niña hace algunos años, pocos años, y hoy cuando ya los está realizando. Pues, a ver, lo que les digo a los niños es que no dejen de soñar, que luchen por lo que quieren y que no se conformen solo con lo que tienen. Que piensen en grande, que obviamente es duro, el proceso es duro, van a haber dificultades, pero que no dejen de soñar y que insistan. Maribel, ¿usted cómo se ve en cinco o seis años? Me veo como una profesional. ¿Ya casada? Esa pregunta es difícil. ¿Ya conmigo o no? ¿Me entiendes? No, no, no he pensado todavía en eso. Pienso en mi familia y en tener un empleo estable y tener mi carrera profesional. En eso pienso. ¿Y en la música? Y seguir en la música. Y seguir en la música. ¿Qué le genera la música a usted cuando está operando ese instrumento? Me genera tranquilidad, me hace olvidar de mis problemas, es algo mágico. Qué lindo. Qué lindo ese mensaje. Me gusta mucho. Y hoy, cuando estamos celebrando, en este gran homenaje a la mujer, que bueno, hermana María Elvira. Si usted tuviera, si se fuera, le permitieran regresar, usted volvería a ser religiosa y a dedicarse tanto a la gente. Si volvieran a ser, volvería a ser religiosa. Porque es lo mejor que me ha sucedido en la vida. ¿En la casa? Cuando usted les dijo a papá, a mamá, a la familia, que iba a ser religiosa. No, ellos no aceptaban. Ellos, o sea, ya lo han ido aceptando porque ya son muchos años. Y ya han ido viendo pues que yo me he ido realizando en el ser religiosa. Pero ellos nunca quisieron. ¿No querían que usted fuera religiosa? No, no. Y no se sienten muy orgullosas porque pues nosotros que la hemos acompañado durante tantos años, que vemos que es un ser tan persistente, de tanta fe, nosotros nos sentimos orgullosos de usted. Y de ver su misión, cómo lo hace bonito. Hoy, ¿qué le dice la familia? ¿Qué le dicen en Medellín? No, son muy agradecidos, me apoyan mucho, apoyan mucho esta obra. Lo que yo necesito, yo solamente es decir, necesito tal cosa y la tengo. Las niñas necesitan tal cosa, esto les sirve a las niñas, esto lo puede llevar. Me apoyan en todo sentido. ¿En qué parte del mundo ha estado usted? Viviendo. He estado en España, en Madrid, España. He estado en dos ocasiones. Que nosotros hacemos una cuestión que es preparación a profesión perpetua. Entonces nosotros vamos durante un tiempo a Madrid y España a prepararnos para esa profesión perpetua. Hacemos la ruta sanjuanista, la ruta teresiana, que nosotros somos carmelitas. Tenemos periodura de carmelitana. Y después, eso fue en el 1994. Y luego en el 2009, regresé a España a hacer una cosa que se llama, un trabajo que se llama, es como recapitular el trabajo que hemos hecho. Curso de, sí, de recapitular y de volver a las raíces para volver uno a situarse. Un mensaje bien bonito. Ya, a curso de renovación. Renovación. Qué maravilla. Un mensaje bonito para las jovencitas y niñas que la están viendo, que la están escuchando. Desde dos puntos. Uno, como religiosa. Y el otro, como líder. Un mensaje bien interesante es que cuando sientan el llamado de Dios, el llamado de Dios uno lo va sintiendo en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier trabajo que esté realizando, en cualquier actividad. No lo dejen perder y lo sigan cultivando. Y que a pesar de las dificultades, sigan insistiendo, como decía usted ahora, sigan perseverando y sean fieles a ese llamado que Dios para algo lo hace. No necesariamente para ser religiosa. Yo veo que mis dos compañeras, las dos mujeres que me acompañan, han sentido un llamado de diferente manera. El llamado indiscutiblemente lo hace Dios. Y que sigan progresando. O sea, que en el momento en el que tengan la oportunidad de avanzar en su vida, de progresar integralmente, lo hagan. Y si no lo han encontrado, lo busquen. Porque la cuestión también es de buscar. De buscar y en la medida en que uno va buscando y perseverando, con esperanza, con amor, uno lo va encontrando. Bueno, se nos acabó el tiempo. Decirle a la hermana, María Elvira, Dios le pague por todo lo que hace y lo que seguirá haciendo. Decirle a María Elvira, pues, qué bueno, decirle que qué bueno compartir con nosotros esos sueños. Amparito, Dios le pague. Gracias, señor alcalde. A usted por habernos invitado aquí a esta entrevista. Y a todas, pues, unas bendiciones muy especiales y para todas las mujeres. Decirles desde la administración municipal, unidos a nuestro gabinete, al consejo municipal, decirles un abrazo muy especial. Y qué bueno, pues, por televisión, por radio, en ese evento bonito donde nosotros le celebramos a ustedes ese homenaje a la mujer, decirles felicitaciones. Las tomamos a ustedes tres para poder tomar experiencias y procesos bonitos. Y decirles, hay mucho quien, desde aquí, desde la mujer, desde este campo, hay mucho quien haya trabajado, esté trabajando y vaya a trabajar. Son Son ha dado grandes lideresas. Lideresas que se han destacado a nivel nacional y mundial. Que desde aquí han trazado camino y han abierto trocha. Dios les bendiga, mujeres. Todas para un abrazo muy especial desde aquí, desde esta casa de gobierno. Un abrazo muy especial. Y a ustedes, Dios les pague por habernos permitido estar en su casa, en su lugar de trabajo. Muy bien, ha sido una semana en la cual se han realizado algunas actividades por parte de la administración municipal con las damas onzoneñas. A todas ellas, un abrazo especial, cálido, de parte de nuestro alcalde Dioselio Bedoya López y, por supuesto, de todo el equipo de la administración municipal. Y a ustedes invitarlos para que en ocho días estemos de nuevo con la alcaldía cerca de usted. ¡Suscríbete al canal!